¿Qué no se ha dicho en todos estos días? Gerardo Blei ha dicho, ha publicado que la judicialización de las primarias pudiera ser un grave, o traer un grave problema a los acuerdos de Barbados. Hablan de inhabilitar no solamente a María Corina, sino que está inhabilitada, de llevar presos a los organizadores de la primaria, y por llevar presos hasta la propia María Corina Machado a presa, que las elecciones, para las elecciones que María Corina no puede participar en esas elecciones, que hay una orden de captura para ella, que va a haber un referéndum para ver si los venezolanos estamos de acuerdo con que se regale la parte que le corresponde a Venezuela de la Guayana Esequiba. ¿Qué va a decir? ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen las leyes? ¿Y qué puede decir el Tribunal Supremo de Justicia de todo eso? ¿Quién mejor que ella para hablarnos de eso? La doctora Blanca Rosa Mármol, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, ha sido miembro de la directiva del Colegio de Abogados del Distrito Federal y el Estado Miranda, ha sido presidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y el Estado Miranda, ha sido profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello en la Facultad de Derecho, justamente en la materia de Derecho Penal. Vamos a ver qué nos dice de una forma sencilla. Empecemos por partes. ¿Está inhabilitada María Corina Machado o no está inhabilitada? Bienvenida, doctora. Gracias. Sí. Gracias por tu invitación. Saludos a todos quienes nos están viendo y oyendo el día de hoy. Y de verdad que esto es un mare magnum lo que nosotros tenemos aquí. Pero es un mare magnum porque hay un empeño en judicializar la disidencia. Y ese es el punto. Se empeñan en castigar el pensar diferente. Y por eso quieren sancionar a toda costa a María Corina Machado, quien ha sido electa por aclamación prácticamente por los venezolanos demócratas, como nuestro candidato en una elección que además es interna, que es de un sector de la oposición. Pero yo la estoy convocando porque como ex miembro del Tribunal Supremo de Justicia y como profesora de Derecho Penal y los cargos que ha tenido, ¿quién mejor que usted para que nos diga si es legal y si es constitucional cada una? No es constitucional, estemos por ahí. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No es constitucional, no es constitucional porque ellos pretenden, alegando o haciendo uso de unas sanciones administrativas, privar a María Corina Machado del ejercicio de sus derechos políticos, lo cual es otra cosa muy distinta, ¿verdad? Eso está en la Constitución, en el artículo 62, que dice, en la sección primera de los derechos políticos está el artículo 62, que dice claramente, todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Perdón porque se me fue deselejida, porque yo normalmente no leo eso. Entonces, esto quiere decir que los derechos políticos son un derecho constitucional y no puede pretender una sanción administrativa que pretendió serlo durante esta, mientras estaba ella en el ejercicio del cargo, que todo esto lo trae desde que estuvo en la Asamblea, ella ser privada de sus derechos políticos. Esa sanción solamente podría haberla privado del ejercicio de ese cargo nuevamente y mientras durara la sanción. Esa es una sanción administrativa que no puede estar por encima de la Constitución. De manera que, ¿qué podría decir el Tribunal Supremo si fuera independiente? El Tribunal Supremo de Justicia en la sala constitucional tendría que decir que esto es inconstitucional, esta pretensión de impedirle a ella ser candidata a la presidencia de la República de Venezuela, como ya prácticamente ha sido proclamada. Ok, está claro eso entonces. La organización de las primarias, sin que el Consejo Nacional Electoral, es algo ilegal, anticonstitucional, pueden ir presos sus organizadores porque ya los están llamando a declarar. Sí, esa es la intimidación que acostumbra hacer el régimen y la respuesta es, claro que la pueden hacer, es perfectamente legítima y legal, porque el hecho de que entre las potestades, que es lo que dice la Constitución del Consejo Nacional Electoral, está el organizar elecciones de grupos de ciudadanos y de organizaciones de ese tipo, no significa que todas tengan que entrar por ese canal. puedan recibir o no el apoyo del Consejo Nacional Electoral. Y en este caso, se trató, pusieron peros, empezaron con la posposición, como de costumbre, y se decidió hacerlo de manera autogestionada y eso es perfectamente constitucional. Claro. Ahora, por haber participado y haber ganado, María Corina Machado puede ir legalmente o constitucionalmente presa. Jamás, jamás. No sé de dónde sacan eso y fíjate que están así, que no hayan cómo hacer para lograr ese objetivo. Porque tú lo acabas de decir muy bien. Ellos quieren que vaya presa por haber participado y haber ganado. Ellos quieren castigarle la expresión de apoyo que ella recibió de la ciudadanía y el haber perseverado en su postulación como candidata única, en este caso, de este sector democrático de la población, que por lo visto es absolutamente mayoritario. La respuesta es no. No es ningún delito ejercer un derecho. Ahora bien, ellos están haciendo todo lo posible por crear delitos y vemos cómo quieren y pretenden decir ahora que fue un delito el haber participado en esas elecciones. Hasta incluso se meten con que estuvo con Guaidó, que lo apoyó en determinadas actuaciones. Dicen que apoyó el bloqueo, en fin, todo lo que haya ella podido manifestar en sus opiniones distintas de las del régimen en su legítimo actuar político y en el ejercicio de sus derechos. O sea, ejercer un derecho jamás será un delito. Y lo que ella ha hecho es ejercer su derecho constitucional, como lo citamos al principio. Por otro lado, las elecciones del 2024. ¿Quiénes estarían inhabilitados para participar como candidatos en las elecciones del 2024 de estos dos elementos, de estas dos personas? María Corina Machado, por un lado, y Nicolás Maduro, por el otro. Sí, una duda, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está inhabilitado porque él no llena los requisitos para ser presidente de la República, simplemente. Si no llena los requisitos para ser presidente de la República, no puede ser candidato. Él nació inhabilitado y ha estado inhabilitado ejerciendo el cargo durante todos estos años. Porque él no llena el requisito de ser venezolano de nacimiento y no tener otra nacionalidad. Eso está clarísimo, está probado, agregando, para que todo el mundo me entienda también, y lo quiero repetir porque han confundido mucho con eso, que nosotros no tenemos que probar nada. Los venezolanos no tenemos que probar que Maduro es colombiano. Él tiene que probar que es venezolano por nacimiento y que no tiene otra nacionalidad porque cuando usted va a optar para un cargo, tiene que mostrar que llena los requisitos para el ejercicio del mismo. Pero no se demostró que nació en no sé dónde de Venezuela, en dos sitios diferentes. No, lo que está demostrado es que nació en Colombia y que los dos padres son colombianos y tenemos en eso una larga investigación por nuestro amigo Walter Márquez que ha sido incansable en eso y todos los documentos están demostrando eso. Que trataron después de malinscribirlo cuando tenía cuatro años de edad y lo trajeron corriendo en una parroquia, en otra parroquia que Tibisay nos enseñó de lejos un papel que era la partida de nacimiento. Esa es otra historia. Pero eso no es prueba de nada. Entonces, María Corina Machado puede participar en las elecciones del 2024. Ella sí puede y Maduro no. Eso desde el punto de vista legal y constitucional. Desde el punto de vista legal y constitucional, porque como dije antes, y quiero que le quede clara a la gente, una inhabilitación de un órgano administrativo no puede privar a un ciudadano del ejercicio de su derecho político. Eso solamente se puede hacer, y en esta oportunidad no lo había dicho y lo quiero recalcar, cuando se condena a una persona penalmente por la comisión de un delito y como una accesoria de la pena principal iría la de la inhabilitación política. La inhabilitación política solamente en el sentido de privarla de los derechos constitucionales solo la puede decidir un juez penal contra alguien que ha sido condenado por la comisión de un delito. De cierta gravedad, por cierto. ¿Qué es de cierta gravedad? Bueno, antes de que reformaran el código, cuando la pena era de presidio. Ahora, quitaron esa diferenciación entre presidio y prisión y todas son de prisión. Entonces, tendríamos que contar la gravedad del delito, digamos, a partir de 10 años de pena que merezca el delito del cual se acusa. Ahora, se habla de una orden de captura para María Corina Machado. ¿Qué se puede alegar desde el punto de vista legal o constitucional que haya violado como para que haya una orden de captura para María Corina Machado? Esa orden de captura no tiene ningún sustento porque esa orden de captura podría tener como sustento una sentencia de un tribunal penal que estuviera definitivamente firme y que lo hubiera condenado. Esa sería la única orden de captura posible en este caso porque lo que están alegando es la inhabilitación política. Voy a leer textual la declaración de Gerardo Obleg sobre los acuerdos de Barbados. La judicialización de las primarias pudiera ser un grave problema para el acuerdo de Barbados. ¿Qué quiso decir con eso? Eso quiere decir que lo que están haciendo de una manera flagrante es lo único flagrante que tenemos aquí es el incumplimiento de lo acordado allí porque allí acordaron que se hicieran las primarias de una manera pacífica y sin interferencia y que no siguieran con las inhabilitaciones que venían haciendo las inhabilitaciones políticas. Eso está en el acuerdo. Yo oí cuando lo dijeron. Lo que pasa es que también en su momento lo puse por un tuit. Parece que estuvieran leyendo dos acuerdos distintos el régimen y los representantes de la oposición que ellos tuvieron. Pero lo que se acordó fue que no interfererían con inhabilitaciones políticas. También lo han declarado representantes del gobierno de Estados Unidos que han hecho referencia a ese acuerdo. de manera que eso estaba en el trato. De todo esto que usted ha dicho tan sencillamente pero llevando las pruebas aquí está lo que dice la constitución aquí está lo que dice el derecho aquí es por esto que no pueden hacer esto. ¿Quién le entrega eso a los Estados Unidos para que frenen cualquier acuerdo que hayan por la violación de los acuerdos por parte de la narcotiranía o a los países europeos a las democracias occidentales? ¿Qué se puede hacer para que se enteren de una forma seria organizada y con papeles para que ellos se enteren de todo lo que usted acaba de decir? Yo pienso que el doctor Gerardo Bly que precisamente ha declarado ya al respecto que él estaba allí además y sabe lo que se firmó y también sabe lo que pasó aquí cuando él regresó y estuvo presente durante estas primarias que fueron una demostración democrática absolutamente sorprendente. Entonces él es la persona y yo pienso que es el vocero indicado para llevar eso. Habrá quien diga ¿por qué no María Corina? Por supuesto María Corina debería estar allí y debería estar en ese diálogo y en esas negociaciones pero en el momento el que está es Gerardo Bly pero tengo entendido que ellos dos estuvieron comunicándose en relación a eso también. Pero María Corina no puede salir del país tiene prohibición de salida del país. No puede salir del país eso es algo que también iba a señalar entonces creo que tendrán que actuar en conjunto y no veo ningún problema en que eso suceda porque ya oí las declaraciones del doctor Gerardo Bly que están en el mismo sentido. Ahora todo esto tiene que ver todavía no vamos a hablar de Barbados de Barbados no del referéndum por lo de la Guyana Británica o la Guyana de Sistema. De todo lo que se ha hablado el Tribunal Supremo de Justicia que está al servicio del régimen en su gran mayoría la mayoría de los integrantes ¿qué puede hacer o qué puede alegar? Porque ya sabemos que también las leyes según cómo se interpreten están hechas ahí y a uno lo interpreta de una forma y a otro de otra forma creo que usted fue la misma que me lo dijo en una conversación ¿qué pueden ellos alegar para desbaratar todo lo que usted dijo? Yo no creo que tengan ningún alegato posible porque fíjate que ellos están buscando salidas para llegar a eso vimos las declaraciones del fiscal del Ministerio Público hemos visto declaraciones de presuntos denunciantes ante el Tribunal Supremo de Justicia y resulta que este es un acto inatacable porque lo que se expresó Napoleón y queridos oyentes apreciados oyentes es la voluntad soberana de un pueblo en una forma abrumadoramente mayoritaria y tendrían que inhabilitar la voluntad de todos los venezolanos que votaron y que así se expresaron en una manera impecable entonces no hay manera porque lo que ellos estarían buscando que es lo que se ha visto hasta ahora como reacción de su parte es comisión de delitos para poder anular esta brillante victoria que se tuvo el domingo pasado entonces no tienen salida no tienen escapatoria tienen que acatarlo aparte de que este es una votación que es de un sector de la población que escogió su candidato y bueno lo que está por verse es cuando ese candidato vaya a las elecciones presidenciales bueno cuál va a ser la situación que en mi opinión como te dije es la de ningún impedimento para participar y creo que eso es lo que va a suceder ok pero usted está hablando como si estuviéramos en una democracia mala pero democracia al fin donde se hicieron trequiñuelas y se hicieron no nada tan grave pero está hablando en una tiranía que se ha cansado de darle la espalda a las decisiones del pueblo en las diferentes elecciones porque usted está tan segura de que ahora no lo van a poder hacer de que no le van a poder dar la espalda a la voluntad de la gente cuando llegue el momento de las elecciones presidenciales ajá esa es la pregunta sí sí esa es la pregunta ellos hacen lo que bueno estoy muy segura porque están estos acuerdos de por medio verdad hay un seguimiento con una una entrega vamos a decir allá una concesión parcial de un levantamiento parcial de las sanciones que estaba sometido a revisión está sometido a revisión hasta noviembre y si no se cumplía eso podía ser revocado entonces ellos tienen que perder no es que por su buena voluntad lo van a hacer sino porque ellos están participando en un compromiso de respetar eso y la concesión ha sido condicionada y revisada un momentico tengo entendido que el Vaticano se salió de esas reuniones de Oslo y se dijo aquí no puedo seguir porque los acuerdos que se llevaron con el en el Vaticano con el Vaticano ellos mismos lo incumplieron y estamos hablando de años atrás ¿por qué lo van a cumplir ahora? se salen y ya está ya el propio Gerardo Blei está diciendo que están violando parte de los acuerdos recientes de Barbados eso podría suceder aquí todo es posible ellos pueden salirse pueden decir que no quieren saber de eso y hasta aquí llegamos eso lo pueden hacer pero la gestión está hecha internacionalmente está demostrada la voluntad de cambio de los venezolanos y las sanciones no se desaparecen porque ellos se vayan ni porque ellos se retiren todo lo contrario se las vuelven a imponer y seguirán cargando con ese lastre si es que pueden y si como ellos dicen es los que los tienen la posibilidad de resolver la horrenda situación de quiebra económica que tiene Venezuela y entonces estará ellos tendrán que sopesar si pueden seguir con eso que parece que no es el caso de todas maneras en la constitución siguen habiendo recursos para las diferentes situaciones que se presenta porque quien se impone de acuerdo con la constitución es la voluntad popular y no cinco personas que tenga en el gobierno en un momento determinado pero doctora y usted me perdona usted sabe muy bien que la constitución es letra muerta es correcto pero letra muerta mientras no la invoquemos y mientras no la utilicemos nosotros acabamos de invocar pero como la vamos a utilizar si no tenemos las armas bueno pero hay un arma que es muy importante que es la que yo siempre considero y es que somos más el número el arma que nosotros tenemos eso es el lema del más y nunca fue más más que en el nombre eso es es el lema del más y nunca fue más por cierto sí bueno pero esa es otra historia pero lo que pasó este domingo no se puede subestimar y eso puede volver a suceder para el caso de unas elecciones presidenciales ellos se caerían no podrían gobernar si no les quitan las sanciones ellos no pueden gobernar estar allí con sus aliados chinos rusos cubanos iraníes los dos grupos terroristas colombianos que están allí ellos no pueden gobernar con esa gente ese es el degredo lo que me estás planteando es la basura sí es la basura mundial la basura mundial ellos son peores de paso sí sí así es totalmente de acuerdo pero nosotros también tenemos nuestros aliados y nosotros también tenemos recursos aquí internos que somos nosotros y nuestra decisión de seguir adelante con la reconquista de la democracia yo creo que el momento está dado para que eso se dé porque hay dos situaciones concretas el amor de nuestra gente y la costumbre por la democracia pero también el rechazo absoluto que se le tiene al régimen y esas son dos fuerzas el hambre de civiles y militares porque los militares también pasan hambre no los generadores también pasan hambre y ahora que dices eso también entre los militares hay mucho malestar porque los militares no son nada más los generales que tienen las minas de oro las balsas sobre el río los que son ministros los que tienen todos los cargos habidos y por haber esos no son los militares y aquí también hay malestar entre los militares y ellos entre ellos hay muchos que están con la voluntad de democracia que tenemos los venezolanos de manera que yo si considero que vamos por un buen camino yo si creo que es posible y puede haber sorpresas en el camino nunca se sabe y lo importante es estar allí ahora vamos con el problema de la Guyana y Saquiva están hablando de un referéndum que me suena a la dictadura sureña y el enfrentamiento con Inglaterra creyendo que con eso iban a unificar a la gente como efectivamente unificaron a los argentinos otras circunstancias otra época están bien lejos la Guyana y Saquiva hay demasiados problemas en el país la gente pasa muchísimo trabajo y mucha hambre vamos a ver y hay muchos intereses intereses no solamente ingleses norteamericanos y demás en la zona en reclamación pregunto ¿es legal y o constitucional que se haga un referéndum preguntándole al pueblo venezolano miren ustedes quieren ese territorio o no lo quieren no te lo contesto de una vez que no y fue el último tweet que puso Román Duque Corredor nuestro apreciadísimo doctor Duque Corredor en el tweet el último tweet que puso antes de fallecer y dijo que eso no era materia de consulta porque la soberanía no se consulta y además está en la constitución establecida ¿verdad? que el territorio y los espacios geográficos de la república son los que correspondían a la capitanía general de Venezuela antes de la transformación política de 1810 y además el artículo uno ¿verdad? que dice y lo voy a leer para repasarle a la gente yo sé que lo sabe que la república bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar son derechos irrenunciables de la nación esto lo quiero recalcar la independencia la libertad la soberanía la inmunidad y la integridad territorial y la autodeterminación nacional entonces la integridad territorial es un derecho irrenunciable de la nación y está nada menos que en el artículo primero de nuestra constitución nacional pregunto para finalizar así como no pudieron meter preso a Juan Guaidó que estuvo por todo el país recorriéndolo como un presidente legítimo de los venezolanos ok y no lo pudieron meter preso podrán meter presa a María Corina y a los organizadores de las primarias a pesar de que están amenazando con eso simplemente se quedarán como unas amenazas más y una bravuconada más yo sinceramente creo que no van a poder por diferentes razones la primera porque no tiene sustento jurídico por eso podríamos dejarla de lado porque hemos visto decisiones espantosas es lo que siempre vemos que lo que menos tienen es sustento jurídico inclusive venidas del tribunal supremo de justicia pero hay otro punto que yo quiero destacar aquí para todos quienes nos oyen y que es muy importante que es que la responsabilidad penal es personal y que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal ¿por qué digo esto? porque el fiscal que acuse el juez que decida tendrá que responder personalmente y desde hace tiempo vengo diciendo que aquí hay que acabar con el anonimato en las actuaciones judiciales y de la fiscalía y todo eso que tiende a privar de la libertad a los ciudadanos entonces ya veremos si el juez que el fiscal que en su venido momento sea designado o el juez a quien desgraciadamente le toque conocer ese caso va a poner su nombre para todos los venezolanos diciendo que va a ir presa María Corina Machado honestamente no lo creo ¿y Casal? Casal tampoco con más razón aún porque ambos son una figura muy importante muy apreciada muy destacada y que Venezuela no va a permitir que eso suceda y en la misma forma que se acudió a la convocatoria contra viento y marea de estas primarias en la misma forma se impedirá que vayan detenidas Casal y María Corina Machado por último le pido que repita a ver si terminamos de ver el cuento de que si está inhabilitada o no está inhabilitada que sí que es un inhabilitado que no que es mentira vuelvo y paso entonces así me estoy despidiendo le pregunto a la doctora Blanca Rosa Mármol magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia allí trabajó y sabe cómo se trabaja allí y sabe cómo es la constitución ex miembro de la directiva del Colegio de Abogados del Distrito Federal y Estado Miranda expresidenta de la Asociación de Jueces del Distrito Federal y Estado Miranda profesora en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Católica Andrés Bello en la Facultad de Derecho justamente daba clases de Derecho Penal le pregunto María Corina Machado está inhabilitada y si no está ¿por qué usted está tan segura de que no está? Ella está tiene una inhabilitación administrativa que no la priva de sus derechos políticos del ejercicio de sus derechos políticos que están consagrados en la Constitución de manera que eso sería totalmente inconstitucional intentar blandiendo esa decisión que ejerza su derecho a ser candidata a la presidencia de la República bueno más claro y mejor invitada imposible para hablar de cada uno de estos temas de verdad que muchas gracias doctora Blanca Rosa Mármol un abrazo como siempre gracias a ti gracias por la invitación saludos a todos se le quiere hasta luego igual